Amigos míos, atención, quiero hacer un brindis por nuestro Consejo Mundial de Lucha Libre como el lanzamiento de nuestra gran figura, Lucha Morales. Salud. Bueno pues, esto es una fiesta. A divertirse con ese sensacional grupo, los Golden Lovers. Venga muchachos. Ay, don Divo. Vas a ver qué te voy a hacer, es tan famosa. Eres una ídola de la lucha libre. Ay, estoy segura que sí, don Divo. Ay, don Divo. Ay, Luchita. Ay, Luchita, por qué. ¿Qué, don Divo? No, Marica, tú eres esa identidad, la mujer que llevas dentro. No, don Divo. Acuérdense que la máscara es el secreto de todos los luchadores. Soy yo, tu gran único amor, que el tiempo perdido hay que recuperar, que olvide el pasado y volvamos a empezar. Cuando más Dios te quería, cuando más Dios te amaba, me dejaste seguir por otro lado. Y no m досторош, ese fue tu gran error. Me jugaste tú conmigo. Me engañaste como un niño. Me Grecia, a mi cariño. Me Свistía en mi corazón. Ahora regresas, pidiéndome perdón, diciendo que soy yo, tu gran único amor. El tiempo, el límite, hay que recuperar, que olvide el pasado y volvamos a empezar. ¿Y para qué regresas conmigo? ¿Y para qué? Si fue puro tiempo perdido, me engañaste como niño. ¿Y para qué regresas conmigo? ¿Y para qué? Si ya tengo un nuevo amor. Y a ti, que te vaya a ver. Rico, sal de poder internacional. Está bien. Yo sé que te voy a quitar esa máscara. A tres caídas sin límite de tiempo. ¡No! Don Divo, por favor. No, no, Don Divo no. Divito. ¿Divito? Divito para ti. Divito, divito. Me quiero poner el chivito. A lo mejor sigamos bailando. Divito, me engañaste como niño. ¿Y para qué regresas conmigo? ¿Y para qué? Sí ya tengo un nuevo amor. ¡Ay, yo te doy este gato salvaje! Sí, para servirte. ¿Me puedes dar un autógrafo? Claro. Oye, ¿bailamos? Claro que sí